El gran día ya ha llegado para todos los aficionados del Athletic, el día para soñar en Old Trafford. Esta mañana el aeropuerto de Loyu se ha vestido de rojiblanco una vez más. Los últimos aficionados pondrán rumbo a Manchester pero no para mucho tiempo. Volverán a casa en cuanto termine el partido y a pesar de la corta estancia afirman que merecerá la pena. ¡Alecí, alecí, alecí! ¡Alecí, alecí! ¡Alecí, alecí! Durante todo el día ha llamado la atención la ausencia total de incidentes, hasta tal punto que los bobis se han contagiado del buen ambiente y han permitido constantes futos con los aficionados del Athletic. Los hinchas del United también han elegiado la actitud de los aficionados rojiblancos y el apoyo a su club. Hemos estado con ellos un par de horas. Ha estado muy bien. Es impresionante cómo apoyan al equipo, respetando al rival. Porque somos únicos. Es una cosa única y exclusiva. No es treinfar, no es treinfar. Me parece que tenía el récord el Atlético de Madrid con 6.000 espectadores en la semifinal de la Copa de la que ganó. Pero le vamos a batir. Le vamos a estar aquí más de 7.000 personas. Seguro. ¡Atranzir! ¡G daily! ¡Ari,츠k! ¡Ari, remembering! ¡Tocker olendacoari! ¡Ari,ari,baar! ¡Tocker olendacoari! ¡Gracias! 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 A ver, se me ha dicho un ataque a Google y a la viña a la viña pero a la viña a la viña ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!